Muy buenas noches acá y muy buenas tardes ahí en Argentina. Aquí estamos en un vivo antes del eclipse. A ver, él se está avisando que estoy en vivo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a todos este vivo con gabucha previo al eclipse. Hola a todos, muy buenas noches. Y saludamos también a todos los que nos van a escuchar después en el canal de YouTube. Muy buenas noches. Bueno, como ustedes saben, gabucha está en mi comunidad, en Closer. Y bueno, ahí estamos compartiendo muchísimo, muchísimo. Así que los esperamos en Closer si se quieren sumar. Bueno, bienvenidos. Ahí están mujeres de nuestra comunidad. Ya nos están escuchando y seguramente se van a sumar también de la comunidad de Gabucha. Hola, Ana. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí está Lauri que nos acompaña en todos los vivos siempre, que es parte del equipo. Y que va a estar después compartiendo las frases claves de hoy. Bueno, ¿cómo nos viene tratando el eclipse? Bueno, todo este proceso para mí fue, hoy fue como una cachetada así, energética. Así que bueno, estoy con una alergia así intensa. Así que bueno, la estoy dejando aflorar. Y acá estamos en servicio, gente, porque son las 12 de la noche. Como siempre digo, estoy en horas de sapo cuando la princesa se convierte en sapo, ¿no? Yo estoy de bajón, dice Mónica. Y es que es muy fuerte todo este proceso que estamos viviendo. Como nosotros somos 94% inconsciente, hay un inconsciente que está en una movida feroz, fuertísima. Se nos están cayendo pedazos de milenios de la humanidad. Así que bueno, es fuerte, el proceso es re fuerte. Así que bueno, a darle paso a este proceso. Y pensaba recién, ¿no? Que le diéramos algunas palabras también a nuestro inconsciente que hace tanto trabajo por nosotros. Bueno, ahí estoy esperando que se vayan juntando. Ya te voy a ir llamando, Gabucha. A mí me agarró los eclipses en pleno viaje. Así que algo de la historia también se está licuando tan importante, ¿no? Hay una identidad que se va, dicen, y otra que la verdadera que llega. Qué interesante. Bueno. Ay, está en Suiza, Raya, Soraya. Qué linda. Estamos todas re-eclipsadas, ¿eh? Todos re-eclipsados. Así que bueno, ¿qué será de nosotros? ¿No? Porque además estos eclipses, ya nos va a contar Gabucha, están enlazados con los próximos. Así que... Qué año, qué año. Bueno, ¿puedo ir llamando a la Gabucha? Que ya se juntaron todos acá. Qué lindo verlos. Hola. Hola. Hermosa. Te ves preciosa. Ay, gracias. A pesar de la hora. Ay, sí, bueno, tengo mucho make-up puesto y bueno, y la alergia que... Bueno, Gabucha, por favor, por favor, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de cabeza, pedirle a algún extraterrestre que nos lleve, ¿qué es lo que tenemos? Hay gente, hay gente... O sea, hoy estuve viendo mucho, ¿no? ¿Cuánto hay en Instagram sobre el eclipse? Por favor, parece que este eclipse ha traído como mucha venta, mucha venta de taller. Es que es el eclipse más importante del año, a mi juicio, porque es un eclipse total de sol en Aries. Es un eclipse que se da con Mercurio retrógrado en Aries, y que se da conjunto con Quirón en Aries. Y si ya tenemos que hablar de Quirón, vas a hablar más vos que yo. Mira, me saco pañuelitos, me saco pañuelitos. Hay que sacar los pañuelos. Igual estuve escuchando la introducción, que es muy acertado lo que dijiste, porque hay como una desvitalización, como un bajón, porque es un eclipse total de sol, y el sol es nuestro motor. El sol es el motor, ¿viste? Entonces, como ese motor se va a eclipsar, entonces es lógico que tengamos estos bajones energéticos, incluso hasta desmotivación podemos tener. Ay, sí, por favor, yo ya no sé qué tomar para motivar. No, no, no hay que tomar nada, porque esto va a pasar, esto son energías, como vos bien dijiste, venimos de un eclipse del veintipico de marzo en Libra. Es el día que me subí el avión, imagínate. No, no, no. Es un eclipse de finales, un punto final en algún tema vincular, o en algún tema de toxicidad vincular, o en algún tema de punto final a un modus operandi mío de vincularme. Sí, siempre es eso, ¿no? Siempre todas las relaciones, ¿verdad que necesito? Bueno, como verán... Mi amor, pobre chita. Lo que pasa es que, bueno, acá hay un cambio de clima, o sea, estoy en el final del otoño, y la llegada de la primavera es una estación donde la arena, o sea, el desierto, imagínate cómo levanta... Así que, bueno, le dicen, no me acuerdo ahora cómo le dicen a estas tormentas, no llegan a ser tormentas de desierto, pero salís y hay un aire que, bueno, que te hace estar en esta alergia que la tenemos todos, ¿eh? Bueno, Gabut, además del eclipse, ¿no? Pero, bueno, importante esto que acabas de decir, como para dejar asentado, ¿no?, en todos nosotros, que hay algo de nuestra toxicidad, del vínculo con nosotros mismos, porque todos los vínculos que aparecen en nuestra vida con nuestros hijos, parejas, y qué sé yo, habla de este síntoma, de este sistema tóxico que hemos alimentado milenios, y que esto es lo que ya, digamos, vino a tratar el primer eclipse, ¿no? Exacto. Este fue el primer eclipse que tuvimos en marzo. Ese fue un eclipse de luna llena, así que es un momento de culminación, un momento de finales. Pero ahora tenemos la segunda parte de esta primera temporada, ¿sabés? Que hay cuatro eclipses por año, así que tenemos siempre dos al comienzo del año, y otros dos cerca de fin de año, así que para terminar esta primera temporada, ahora tenemos un eclipse total de sol en Aries, donde está el nodo norte, y el nodo norte nos dice, es por ahí, por ahí tenés que ir, es por ahí. Yo voy a hacer una pregunta de estas que hago, ¿no? Como para empezar con todas las trompetas bien arriba. Yo creo que este eclipse viene y nos pregunta, ¿vas a hacer algo de una vez? ¿Vas a actuar de una buena vez? ¿O vas a seguir siendo cobarde? ¡Opa! Bueno, depende para qué. Digo, es el momento de actuar. ¿Por qué? Porque este es un eclipse, es un eclipse de fuego, ¿no? Es un eclipse que se da en el primer signo del zodíaco, que es esa chispa divina de Aries, que todo lo enciende, con el que comienza la vida. Entonces, es un eclipse de fuego, es un eclipse de sol, el sol es una bola de fuego, y ese sol siempre representa, con su color amarillo, representa a los reyes, a la realeza, a los líderes, a las personas de autoridad, a las elites, ¿no? En astrología social, si querés. Pero en astrología individual, a nivel personal, el sol es nuestro motor, es nuestra conciencia. Y entonces, y este además es un eclipse que está regido por Marte. Marte es el dios de la guerra, Marte es el que rige Aries. Fíjate que el eclipse anterior estaba regido por Venus, el eclipse en Libra, que fue suave, ¿no? Y que todos los eclipses tienen seis meses de manifestación. No va a pasar nada el día del eclipse, pero sí es cierto que tenemos seis meses para dar las consecuencias de este eclipse que se va a dar mañana, y que se va a ver en Estados Unidos, creo Canadá, no se va a ver desde Argentina, y va a ser muy fuerte para estos países donde se vea este eclipse. Entonces, es la pregunta que te hice al comienzo, vamos a hacer algo, o vas a hacer algo, o te vas a adivinar a tomar acción, o vas a seguir siendo cobarde. Esa pregunta duele. Es una pregunta incómoda. ¿Y por qué duele? Porque está Quirón involucrado en el eclipse, está la herida. ¿Y cuál sería la herida en Aries, con un eclipse donde hay un apagón de ese motor? Y tal vez la herida tenga que ver con mi, mi dificultad para iniciar cosas. Tal vez la herida tenga que ver con mi incapacidad de ser autónoma o independiente. De autosostenerte, de generar tu propio emprendimiento, claro, de ser la emprendedora de tu vida, o emprendedor de tu vida. Y no te digo tanto, tal vez manejarme de manera independiente, sin que me importe lo que opina José, Martita, la vecina de enfrente. Eso también es un tema aconsejable. Lo que también me trae con esto es lograr la independencia, la autonomía de un ser y de un ser, tiene que ver mucho con, bueno, no solamente poderte tomar como sos, sino de una resolución también de tu vida, ¿no? Y esto también trae el poder entrar, estar en desapego, no sé, porque la libertad habla de, el poder gestionar, de poder accionar, habla también de una libertad, ¿no? Me gustó mucho la palabra que usaste, la palabra resolución, porque esa energía resolutiva es la energía de Aries. Aries tal vez no sabe cómo, pero va y lo resuelve, no tiene un plan, pero se manda y resuelve, ejecuta. Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar en nuestra propia vida personal. Esta, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de victimizarse, es tiempo, es un tiempo resolutivo, es un tiempo para iniciar esa búsqueda de la resolución a tal o cual conflicto, de ponerle un punto, de iniciar este movimiento, de actuar. ¿Y qué necesitamos para actuar? Se necesitan básicamente, creo que dos cosas, autoafirmación en uno mismo y seguridad interior. Yo no puedo resolver nada si no tengo seguridad interior, no puedo mover nada de mi vida si no tengo seguridad interior. Por eso digo que es un eclipse que está vinculado con Quirón y Quirón en Aries tiene que ver con todas estas cuestiones que te estoy contando. No sé si me querés agregar algo. Bueno, a ver, contanos un poquito de Quirón, así, porque lógicamente que si vos hablas de autosostén, ¿no? Y que el autosostén, el poder gestionar, ¿no? Si esto está tomado, o sea, esto está inspirado en este eclipse por Quirón, a ver, Quirón es el gran, digamos, la herida, el gran sanador herido, ¿no? Que a través de su herida, ¿no? Procura una sanación para todos, pero él sigue herido. Tal cual. Pero esto que me, me agarro de otra palabra que dijiste que me gustó, autosostén, y yo veo eso que vos dijiste, más que en Quirón, lo estoy viendo en el regente del eclipse, que es Marte, que está en conjunción con Saturno, ambos en Pisces. Uy, Dios mío. Y esto, que el 10 de abril va a ser la conjunción exacta Marte-Saturno en Pisces, es una conjunción que también ocurre cada dos años. ¿El 10 de abril es Pis? ¿La gusta el 10 de abril? Sí. Y esta conjunción yo creo que nos está hablando de cómo sostener nuestro motor, cómo sostener nuestro deseo. Saturno, estructura, sostén, esfuerzo, y Marte, el deseo. Cómo sostener lo que deseo y que no se me diluya ese deseo en ese caos oceánico, pisiano, donde están emplazados el regente del eclipse y el padre, la ley, la autoridad, el esfuerzo. Hay mucho padre, ¿no? Mucha energía padre porque desde las constelaciones familiares, digamos, quien nos permite estar en el mundo es la energía padre, ¿sí? y de todo esto que estás hablando, autosostén, gestión y demás, la tomamos con la energía padre. Ahora, si tenemos un tema con el padre, incluyendo a Saturno, ¿no? Que es también la energía padre, vamos a estar pasándola tremendo, gente. Sí, tremendo. O sea, te vas a agarrar, vas a estar en la cárcel completamente. Es tremendo, es tremendo porque además el accionar de Marte en Pisces no es un accionar directo, esto yo lo conté un poco en el vivo que hice sola presentando Abril, no es un accionar directo, es un accionar indirecto, sotoboche, escondidas, es el típico quiero la piedra y escondo la mano y Saturno que representa esto, la autoridad, del Padre, la ley, incluso representa lo viejo, lo antiguo, está al lado del Dios de la guerra, como que hay un movimiento, hay como un deseo de barrer con lo viejo, barrer con lo antiguo, y esto está en consonancia con el eclipse, porque los eclipses, una de las funciones que tienen los eclipses, además de ser aceleradores del destino, es quitar de nuestra vida todo lo que ya no va, ay, vamos, vamos, imaginar, de nuestra vida, vas al supermercado con un carrito que venís manejando con los mismos productos hace 500.000 años y ahora vas a salir del supermercado con otros productos, vamos, bueno, viste, poner en el supermercado productos nuevos, te dicen, ay, esto servirá, no servirá, ay, no sé, lo llevo o no lo llevo, ay, mejor el que yo usaba antes, ese detergente lava mejor, bueno, ahí vas a tener que hacer un acuerdo con los ancestros, porque va a haber un ancestra que te va a decir para qué seguir usando el mismo producto, ¿no? Pero bueno, ahí hay una fuerza que ejercer para realmente poder, poder, yo creo que hay un propósito muy grande interno de la vida, muy profundo, que nos está pidiendo realmente que asumamos una poderosa forma de vivir que ya claudicó, que es lo que nos va diciendo, bueno, es lo que venimos hablando de la pandemia, ¿no, Gaucha? Pero ahora se hace como muy presente, o sea, sí, claro, ¿no? Y sí, absolutamente, vos fíjate que también otra lectura interesante para hacer, me quedo enganchada por Marte, Saturno, en piscis, y me estás hablando a mí, te digo, sigo dando vueltas con eso, otra lectura interesante que se puede hacer es la de la fuerza de la voluntad, ¿viste? Marte es fuerza, es motor, es acción, y Saturno es la voluntad, el sacrificio, el trabajo, esta unión puede ser la fuerza de la voluntad para iniciar un proceso nuevo cuyos frutos veremos de acá seis meses. Claro. Y, volviendo un poco al tema que nos convoca, que es el eclipse, claro, así como, viste, que nos juntamos para hablar del eclipse de Libra, nos juntamos antes de tu partida, y hablamos de la sombra de Libra, bueno, ¿cuál sería en este caso? Porque el sol va a quedar oculto por la luna, ¿viste? Esto es una alineación sol-luna-tierra, visto desde la tierra, la luna que está en el perigeo tapa casi completamente al sol, entonces, en el día se hace noche, ¿viste? Los animales tienen conductas extrañas, se van a dormir, los pajaritos vuelan, así como, esto es una gran alteración energética. Y entonces me parece que... Un fenómeno, un fenómeno que nos conmueve, ¿no? Es un fenómeno, absolutamente, antes era un fenómeno, en la antigüedad eran fenómenos de mal agüero, ¿viste? Las batallas se suspendían, se suspendía la batalla, ¿no? Se había un eclipse, como es terrible. Bueno, ¿cuál sería? Entonces, el sol se oculta en Aries, va a mostrar que su sombra, es decir, como vos dijiste al comienzo, todo el inconsciente aflora, porque la conciencia, que es el sol, queda absolutamente tapada, eclipsada. ¿Y qué es lo que se va a mostrar de acá a seis meses? La sombra de Aries. A ver, antes de decir la sombra de Aries, te voy a hacer acordar de algo que hablábamos una vez en un vivo. Viste que Marte es el dios de la guerra, es Ares, ¿no? Y Marte tenía sus escarceos amorosos con Afrodita. Bueno, Marte tuvo dos hijos gemelos, el nombre en griego ahora no me lo acuerdo, pero la traducción es, uno era miedo y el otro era pavor, horror. Horror. Y esos hijos siempre los acompañaban a las batallas, ¿eh? Fogos y Deimos, creo que se llamaban. Los acompañaban al campo de batalla, iban con él. Entonces, ya vamos viendo qué es lo que vamos a estar viviendo o viendo a partir de este eclipse, ¿no? La sombra de Aries, este super ego, esta cosa ególatra de yo quiero que se haga de esta manera y así se va a hacer. Esto lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo también la... O sea, que va a salir toda esa parte más densa de Aries. Sí, toda la sombra, todo lo que Aries intenta mantener oculto, lo que Marte en Pisces intenta mantener ahí debajo de ese océano, ¿no? Vamos a estar viendo mucha bravuconada, crueldad, prepotencia, impulsos, conductas impulsivas, conductas temerarias que no miden consecuencias, ciertos personajes que se van a creer habilitados a ser omnipotentes, no me digan qué hacer, yo hago lo que tengo que hacer, ataques de ira, rabia, frustración, irritación constante. ¿Eso durante seis meses? Es que la sombra de Aries, yo no sé si va a ser todo tal cual durante seis meses, te estoy contando un poco la energía que se va a empezar a desparramar, que un poco lo estamos viendo ya, y hay que mirar en el mundo, no solamente nuestra quintita, esto lo estamos viendo, lo estamos viendo en el mundo. O sea, pero también detengámonos un poquito con esto, porque nosotros siempre queremos que eso no se muestre, ¿viste? Nosotros queremos que toda esa parte prepotente que tenemos todos, ¿no? Toda esa parte egoica, ¿sí? Que tenemos todos, siempre la tratamos de esconder porque no nos gusta, no nos gusta en el otro y la rechazamos, ¿viste? Yo ayer hice un reel sobre las personas difíciles de nuestra vida y la verdad es que lo que fui recibiendo fue impresionante lo que movió a nivel consciente, inconsciente ese reel porque lo difícil de nosotros nos cuesta muchísimo tomar. Entonces yo siento también que hay toda una depuración necesaria, pero si no sale a la luz no es posible depurarla, ¿no? Absolutamente de acuerdo, ahora, ¿por qué? ¿Viste que yo hoy te decía o ayer, no me acuerdo, que este vivo lo iba a llamar enfrentar nuestro destino o algo así? ¿Cómo vamos a enfrentar nuestro destino si tenemos ocultas todas estas zonas? Y para enfrentar esas sombras que es, hay que integrarlas, las vemos y las tenemos que integrar, eso es enfrentar nuestro destino. Claro. Y esto lo vamos a ver tanto a nivel colectivo como a nivel personal, pero como es un eclipse de nodo norte y hacia ahí tenemos que ir, entonces esto puede traer confusión. Ah, entonces tengo que ir a pelearme. Ah, entonces tengo que ir a darle un sopapo a la gente, insultar. No, no estoy diciendo eso. No, lo que hay que hacer es mirar toda esa sombra que está, bueno, que se va a manifestar en el afuera y si yo ya estoy en un camino de autoconocimiento o de, empiezo mi camino de autoconocimiento, entonces empiezo a ver todo eso que me molesta está primero, mira, lo primero es lo que no tomaste de vos, ¿no? Quiero decirles a todos que todos los últimos sábados de Gracias y de Gracias estuvimos trabajando un montón la sombra como si supiéramos que llegaron, o sea, la buena pisiana que soy entregada al servicio, ya estuvimos trabajando, así que para todas las personas que, digamos, entren a trabajar con sus hombres es un momento fundamental, maravilloso, ¿no? Que el destino y la vida nos ponen este juego para finalmente ¿no? Entrar, iluminar nuestra sombra como dice Carl Jung y entrar en esta como esta frase maravillosa que nos regaló él, ¿no? Es, prefiero ser una persona completa que una persona buena. Tal cual, tal cual. O esta que dice la herida es el lugar por donde entra la luz, ¿no? Esa que dice Ruby, sí. En esta, en este juego de luces y de sombras esto es un eclipse, ¿no? veo, no veo y vuelvo a ver y hay un juego casi perfecto entre la luz y la oscuridad y así tenemos la vida es esto también, luz y oscuridad, luz y oscuridad, nacer y morir, renasco, me regenero y muero, este es el constante equilibrio de la vida. Por eso un eclipse en aries con un nodo norte en aries te dice tenés que asumir los riesgos, querés actuar, querés hacer esto, fantástico, asumí el riesgo, asumí el costo. Claro, total. Porque si no quiero asumir ningún riesgo, es decir, asumí la responsabilidad, ¿no? Porque, viste que hay ciertas palabras que cargan, no cargan el peso, ¿no? O sea, hacete cargo, más que cargar, hacernos responsables de quiénes somos, de la energía que manejamos, de nuestro poder también, ¿no? Este, que es un poco, bueno, todo lo que venimos ya diciendo y lo que parecería que astrológicamente están los astros empujándonos completamente. Están empujando para que tomemos el nodo norte y estamos, siempre volvemos al mismo punto, porque estamos trabajando en el eje Aries Libra, que es el eje vincular por excelencia, es el eje del encuentro con el otro. Entonces, también me parece que un eclipse tan potente con el nodo norte ahí, con Quirón en danza, con Mercurio retrógrado, hasta el 25 de abril creo, Mercurio retrógrado que nos hace reevaluar toda nuestra energía o nuestro principio de agresión, ¿no? Que nos habita, que esto es Marte, reevaluemos, reconsideremos todo esto, y me parece que el eclipse nos está diciendo, ¿sabes qué? Una manera de actuar también es, a veces, dejar ir a quien no quiera acompañarte. no insistas si no quieren acompañarte, dejar ir a quien no aprecia tu energía, a quien no aprecia ni el tiempo que entregás ni la energía que entregás. Igual, en esto, Gabucha, que es muy importante esto de dejar ir, ¿no? Yo no puedo dejar ir a alguien si yo no tomé conciencia de que, digamos, de que con la persona que primero tengo que vincularme, ¿no? Es conmigo mismo, ¿no? Porque si yo sigo esperando, ¿sí? un resultado en la relación, el primer resultado de la relación es con uno mismo, ¿no? Esto me parece como un punto vital, lo digo por experiencia propia, de que realmente siempre, digamos, yo veo que hay mucha gente en las redes que pone, ¿no? Dejar ir, soltar, pero yo no voy a poder dejar ir y soltar si yo no tomo conciencia de lo que ese vínculo me traía con respecto a mí mismo, ¿no? Si yo no tomo como ese mazo de cartas que me entrega esa relación, entonces, en el momento en que yo tomo ese mazo y hago una labor en mí, ahí ya lo que el otro vino a mostrarme o a darme haya sido en el tiempo que haya sido, ya cumplió su propósito. Entonces, ahí sí se puede, se va a ir, se deja ir, sino mientras tanto es un ir y venir que es muy doloroso y que no, 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 no puedo dejar ir porque yo no hice mi trabajo, ¿se entiende? Entonces va a volver, va a volver de alguna forma eso que yo no trabajé. Claro, tal cual, comparto lo que decís, pero me parece que hay una instancia en donde uno se tiene que como que dar cuenta, como que hay un momento de epifanía en donde se te caen los velos y te tenés que dar cuenta que determinados vínculos no te estarían sumando, sino que al contrario, te estarían drenando. Y lo digo desde el punto de vista astrológico, considerando a Libra y a esta situación que tiene Libra de caerle bien a todo el mundo, de que todos estén bien, de acomodarse a la incomodidad y que no se note, digamos, darse cuenta que ese tipo, que eso es el nodo sur de donde nos tenemos que ir, digamos, darse cuenta que ese tipo de comportamientos no nos suma, no nos favorece. Entonces, en algún momento hay que hacer este click, ¿no? Como darse cuenta que hay veces hay situaciones o personas que por más que vos insistís en estar con ellos, ellos te excluyen de su vida. O te ignoran. Pero vuelvo a decirte, Gaucha, te digo porque esta fue mi mayor lección. Maestría, claro. Mi maestría, pero te digo. Entonces, vos dejas ir, ¿ok? Ok, yo tengo que dejar ir. Te queda un vacío de este tamaño porque la exclusión no la resolviste. Esa exclusión que hay afuera está dentro. Entonces, si yo no voy a trabajar ese agujero, ¿sí? Va a volver una relación a volver a proyectarme esa exclusión, ese agujero, ese agujero. Estoy de acuerdo. Yo no digo que no haya que trabajar el agujero. Estoy de acuerdo que hay que trabajarlo. Pero hay un momento, insisto, en donde uno se tiene que dar cuenta de que tienes agujero. Hay un momento en donde uno se tiene que dar cuenta de que el otro te está mostrando el agujero y vos te haces la distraída. o sea, hay un momento en donde vos tienes que ponerte a actuar. Entonces, a mí me sale decirlo, dejar ir eso en lugar de insistir, aferrarte, quedarte con el agujero toda la vida, digamos. Está buenísimo que lo aclaremos así, porque si no está atachan go y no, 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 está espectacular que lo veamos de esta manera, porque viste que existe mucho en las redes esto, dejar a las personas que te hacen mal, pero las personas que te hacen mal no es que vinieron ahí para hacerte mal, te vinieron a mostrar algo que vos no estás resolviendo en tu vincularidad interna, ¿sí? Y que yo como consteladora puedo mirar y decir, bueno, ahí está reflejado algo con papá, algo con mamá, y hay todo un sistema. Lo que preguntan acá que ya se me fue, pero lo llegué a leer, ¿cómo trabajar el agujero de la exclusión? Terrible pregunta. Y sí. Terrible pregunta. Y por eso está Quirón también involucrado en el eclipse, que es la herida, que es el dolor, y que Quirón, que vos me preguntabas al comienzo, Quirón es la herida injusta, porque es la herida que nos propicia a alguien que supuestamente no debía de herirnos. Y esto tiene que ver con el mito quironiano. Es una herida inesperada, injusta, propiciada por alguien que no debía herirte, y sin embargo te hiere. Bueno, ¿cómo trabajar el agujero de la exclusión? De eso sabrás más vos que yo. Por supuesto. Pero me parece que pasa por la aceptación en principio. Sí, en realidad primero habría que ver a todos los excluidos del sistema familiar de cada uno de nosotros. O sea, la exclusión es algo que está... Excluidos son abortos no honrados, bebés nacidos no honrados, excluidos son todos los perpetradores, despreciados del sistema, echados del sistema familiar. También excluidos son, por ejemplo, una madre que dio a luz y nunca más se la... O sea, muere y nunca más se la recordó y se recordó, por ejemplo, digamos, se puso toda la atención en la madre que ha criado y no a la madre que ha dado a luz. O sea, imagínate todo lo que hay que mirar en nuestra familia y en nuestro sistema familiar. Es... Al cual. Acá también están diciendo que Quirón fue rechazado por su madre, lo cual es cierto porque era una abominación, era un monstruo. La madre le dio a luz y lo abandona. Ya nace con una herida de verse distinto del resto porque era mitad hombre, mitad centauro y nace con el dolor de la madre que lo abandona. Que no se hace cargo, ¿no? O sea, bueno, todo esto, todas estas memorias, toda esta situación del excluido o de la exclusión de dejar ir estas cosas que lastiman, todo esto está involucrado en este eclipse total de sol. Pero hay algo muy importante que lo estuvimos trabajando en los talleres de constelaciones familiares online es la herida. Vos dijiste de la herida va a salir la luz, ¿no? Ahora, es muy importante saber para todos que la herida que tenemos sea la herida que tengas, si es la herida de la dificultad, la herida del abandono, la herida de la exclusión, la herida del abuso. Dentro de la herida que es un campo mórfico, como dicen las nuevas constelaciones familiares, ese campo, dentro de ese campo está la fuerza de sanación, por eso Quirón, el sanador herido, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar con el campo de la información de esa exclusión, porque ahí mismo está la fuerza de sanación. Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Fíjate que si Quirón está en Aries, entonces va a, y hay una herida en todo esto que, bueno, no la vamos a repetir, va a drenar toda esa herida en libra, en el vínculo con el otro. El vínculo con el otro va a ser el campo donde este Quirón va a poder sanar su herida. Hermoso. O sea, que también lo que me viene son las compensaciones, ¿no? Este, que si uno está en este trabajo, ¿no? De sanación, de restauración, ¿no? Este, la vida trae, ¿no? Toda una compensación, ¿no? Esto me parece que también es muy interesante. ¿Quién de todos nosotros que estamos escuchando esto está disponible, ¿no? Abierto, como decíamos recién, a salir del supermercado con producto nuevo, ¿no? Este, y no de seguir, ¿no? Con el mismo producto. Con el mismo detergente. Claro. Se me viene esto también, relacionando todo esto que estamos charlando con enfrentar nuestro destino, enfrentar estas heridas, se necesita mucho valor, mucha valentía para enfrentar estas heridas. Por eso, eso está Quirón en Aries y el eclipse será en Aries, ¿no? Enfrentar nuestro destino, tanto individual como social, requiere valor. Y ni hablemos de las heridas sociales que portamos. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, un poco de esto es lo que voy a hablar en mi próximo seminario. Viste que el 20 hago un seminario sobre Plutón en Acuario, semiótica de la revuelta y el espíritu de una nueva época. Es un seminario de Astrología Social. Qué hermoso. Hermoso. La verdad que es hermoso. ¿Qué heridas portamos como sociedad y cómo las curamos? ¿Cómo drenamos? ¿O seguimos revolviendo las mismas heridas sin curar? Hay cosas que tenemos ya como adultos que votan y que eligen pararnos y reflexionar un poco sobre estas cosas, ¿no? Por eso digo, enfrentar el destino, enfrentar nuestro destino es tarea de valientes porque es mucho más cómodo sentarse a ver Netflix, narcotizarte toda la semana con el trabajo y después narcotizarte con la televisión y no hacer un pomo de nada. Pero ponerse en labor, como decís vos, hay que tener coraje y hay que tener fuerza. Nos podremos narcotizar un poquito, pero estamos atravesados a nivel sueño, que ni te digo, estamos todos en lo onírico súper llamados, o sea, estamos, algunos no duermen de noche, o sea, yo creo que quizás... Algunos, hay gente que no sueña. Está bien, pero inconsciente está en un movimiento tremendo, o sea, porque realmente yo lo estoy viendo, o sea, a mí me están pasando, digamos, en el nivel sutil, está en una apertura que es impresionante. A ver, por ejemplo, te voy a decir, ayer una una de nuestras grandes seguidoras, estuvo en un taller de constelaciones que lo dio ella, y finalmente, final del trabajo de ese grupo de mujeres que se encontraron, trabajaron con la maternidad, y... Y entonces, me dice, te me apareciste en el ejercicio. Me escribe ella hoy en la mañana ese mensaje. Cuando yo me despierto en la mañana, yo había... Ella había entrado en mi sueño. Entonces, cuando yo recibo el mensaje de ella, le digo, es que estuviste en la madrugada en mi sueño. Entonces me dice, bueno, te cuento lo que pasó ayer. O sea, ¿me entendés que hay cosas que no necesitan de tu conciencia? Porque ya está sucediendo. Sí, hay mucha sincronía y hay mucho... Y yo creo que también esto depende del nivel de evolución de conciencia de cada uno, ¿no? A mayor evolución de conciencia, más apertura espiritual, más apertura hacia estos temas que estamos hablando que a menor nivel. Pero me parece que sí, que hay que estar atentas en temporadas de eclipses a todas estas señales, estas sincronías, estas cosas raras que suceden, porque claramente conllevan un mensaje que si somos capaces de descifrar va a ayudarnos a ir un pasito más en este camino evolutivo, en este desarrollo. momento te digo porque estoy en un país donde todo esto no toma tanta fuerza, ¿no? Digamos, los musulmanes no están tan en la astrología y en las terapias alternativas, por ahí entra un poquito así, ¿no? Pero, por lo menos en Jordania, creo que en Dubái, donde vive esa gira, allá hay como, digamos, un desarrollo más de la holística. pero voy viendo que los hechos, ¿no? Los sucesos son tan fuertes, las cosas que están pasando son tan fuertes, que hay una movilización de la conciencia aunque te digo porque yo he estado en conversaciones esta semana que no lo podía, que yo decía no puede, no, esto que estoy escuchando no puede ser que esté pasando y sí, está pasando, entonces están fuertes fuertes lo que está pasando en la historia y en la vida de cada uno que hay un llamado, hay un llamado enorme, enorme, así que bueno. Hay un llamado, hay un acelerador cósmico en donde las cosas se aceleran de manera vertiginosa y vas a estar viendo cómo tu entorno y esto produce extrañeza, cambios rápidos en el entorno, y vas a decir total, total, sí. Y esto es parte de la energía también de la temporada de eclipses. Escúchame, Gabucha, hay gente que habla de rituales en los, en este... No, no. Ah, bueno, yo también te iba a preguntar porque hay gente que yo digo pero ¿cómo? Ritual no. No. Eso es, ya con la energía potente que hay es suficiente, no es una energía inocua para poner a curar las piedras, para poner el mazo de cartas, no, no. Yo ya lo vengo haciendo hace muchos años, este no rotundo, y los rituales, hacelos en otros momentos, justo el día de... Porque la gente piensa, ah, hay eclipse, entonces el sol y la luna van a estar juntos, hago el ritual. No. Sí, dicen que la voz se nos pone diabólica, que la voz se me está... Gente, quiero, déjenlo pasar porque tiene que ver con la inteligencia artificial, o sea, entremos... Allá me pasó lo mismo con el reel, que hay gente que dice que con el ruido de las olas no podía escuchar mi voz, pero estaba en subtitulado. Nada, a ver, yo siempre digo con la manifestación de lo que hay, ¿qué haces? ¿Dónde te centrás? ¿Dónde pones la mirada? ¿Sí? Si pongo la mirada en el cambio de la voz, no estoy tomando lo que se está diciendo, entonces me retiro. O sea, entro... Entonces, fíjate qué te pasa cuando hay mucho ruido alrededor o cuando hay ruido en tu vida, cómo entras a dispersarte, a distraerte de ir a lo medular, ¿no? Entonces, nada, no hagan caso a eso. Entren los que puedan a tomar la información de la cual Gabucha se pone a trabajar antes del vivo un montón para poder entregarnos toda la información de ahora, ¿no? Bueno, y te doy un dato más que esto lo pasé en la... Así que voy corriendo. Me lo pasé por alto. La última vez que tuvimos eclipse total de sol en Aries, ¿cuánto fue? Ay, no sé... Sí, ¿cuándo fue? Bueno, como ocurren cada 18 años y medio, 19, entre el 2006 y 2007. Pónganse cada uno a revisar dónde estaban en el 2006, 2007, y pónganse a revisar qué pasaba con Argentina en el 2006, 2007. No quiero decir que... Yo creo que hice mi consultación en el 2006, 2007. Bueno, bueno, tal vez es un nuevo inicio relacionado con esta temática, pero bueno, son... esto es para... porque se aprende mucho más de astrología mirando hacia atrás. Se aprende mucho de los movimientos planetarios mirando el pasado, por eso también esto forma parte, esta mirada hacia atrás forma parte de mi nuevo seminario. Pensemos dónde estaba el país en esos años. Ahora hay una energía que es sincrónica, no es igual, pero hay algo que se espeja también. Así que bueno, me parece que estamos en un momento con Nodo Norte en Aries, campo de Marte, campo de guerra, de belicosidad, de beligerancia, de irritación, veamos también lo que sucede en las noticias, porque viste que, no sé si llegaste a verlo, pero en Mar del Plata dos personas se agarraron a trompadas en el automac por la fila para comprar una hamburguesa, o sea, ¿a qué nivel de estrés y de locura estamos llegando? Bueno, hablaste de lo que iba a salir la prepotencia, ¿no? Toda esta cuestión, los enojos, las vio, ¿no? Todo esto iba a salir, está saliendo. ¿Cómo vamos a tener que salir a la calle? ¿Salir con el cuchillo entre los dientes? Y no, tenemos que salir en eje, tenemos que salir con nuestra fe, con nuestra autoconfianza, tratar de no irnos al pasto, porque yo me voy al pasto, pero a él, a aquella, a él también se van al pasto, ¿sí? Entonces hay que ir centrados, ¿no? Centrados, tener fe, confianza en el poder superior, pedir asistencia al poder superior, pedir asistencia a la divinidad que está en mí, pedir que nos volvamos uno, poder superior conmigo, el poder superior con ella, con vos, porque todos somos hijos de la misma fuente. Claro, claro. Entonces necesitamos, en lugar de reaccionar, contemos, uno, dos, tres, cuatro, contar hasta diez, bajar los decibeles y responder, en vez de reaccionar. Responder. Porque, finalmente, chicas, solo se trata de vivir, como decía Lito Nedia, ¿no? Solo se trata de vivir y la vida no espera, no espera nada, no espera a nadie. Es el momento de actuar, actúa. Sentís que tenés algo para hacer, hacelo. Ya. Escucha, Megabucha, ahí pregunta una persona que vive en una ciudad donde se va a ver el eclipse, dice, sí, tiene que, ¿qué le sugerís? Bueno, si vive en una ciudad donde se va a ver el eclipse, que no lo mire, que se ponga esas gafas que se usan primero, y principal eso. Y después yo estaría atenta a los movimientos políticos y sociales en ese país, muy atenta. Porque en donde se ven los eclipses, en los países donde se ven los eclipses, la repercusión de toda esa energía es mucho más potente que en los que no se ven. ok, ok, perfecto. Igual nos llega a todos, gente, ¿eh? Este, yo lo estoy sintiendo fuertísimo, hace, ya, o sea, ya el primero fue un montón para mí, este lo estoy sintiendo fuertísimo, así que bueno, fíjense, más allá de que estén o no en la ciudad donde se va a ver, que entiendo lo que dice Gabucha, que va a estar marcado, ese país va a estar marcado en un accionar muy fuerte durante esos seis meses a nivel social y político, ¿no? Tal cual, ¿no? Hay que ver también mucho, hay que ver lo que va a ocurrir, sabemos que tenemos elecciones, va, tenemos, hay que seguirlas, perdí el zapato, por eso miro para los piernas. Hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, hay que estar atentos también a eso, ¿no? Porque ahí también es toda esta, chicas, Plutón está en acuario, o sea, Plutón está en acuario, va a estar en acuario por 20 años, o sea, va a tener un retroceso a Capricornio y el 19 de noviembre ya entra definitivamente, y Plutón en acuario es, bueno, se van a transparentar muchas cuestiones, cuestiones sociopolíticas importantes, y hay determinadas potencias que regían o imperaban y de pronto por ahí ya no imperan más, y son reemplazadas o sustituidas por otras, entonces hay que estar atentas a todas esas cuestiones. Claro, claro. Bueno, Gabu, muchas gracias, la verdad, increíble, ya saben todos que simplemente lo que el eclipse nos está pidiendo es mucha lupa interior, mucha investigación interior, mucho autoconocimiento, mucha toma de responsabilidad frente a la energía que sos, a lo que se te conjuga vincularmente, así que bueno, no te olvides, no nos se olviden todos que son tiempos de mucha oportunidad también, ¿no? de esto. De esto. De esto. Exacto. Son tiempos, los eclipses nos dan la oportunidad de resetearnos íntegramente. Claro, claro. Y como yo siempre digo, este, la conquista más importante sos vos mismo, ¿no? O sea, ahí está, ahí radica todo, ¿no? Absolutamente todo, que bueno, que siento que bueno, que todo este movimiento astrológico que estamos teniendo hace meses nos lleva, ¿no? A encontrarnos con nuestro propio espejo, con nuestra propia sondra, con nuestro inconsciente, con nuestro mundo de posibilidades y potencialidades, pero si yo sigo buscando el sostén a través de otra persona, a través de algo de afuera, bueno, se me va, se me va como a, como esto que decías, ¿no? Se me va a romper el hechizo todo el tiempo. Se te va a complicar y lo mismo, lo mismo que decís cabe para la sociedad. Esto de buscar siempre el sostén en otros socialmente, ¿no? Claro, exacto. Esto, esto también es un tema de profunda revisión y de, es un tema doloroso, por eso está Quirón también, en relación con el eclipse, de mucha herida, de mucha herida abierta y de mucho dolor, pero también tiene que ver con esta conjunción Marte-Saturno, ¿no? Este papá que ya está viejo y Marte que tiene que hacer algo para que ese padre resucite, porque está, se nos está muriendo el padre. trae mucho el camino del héroe de Joseph Campbell, ¿viste que el camino del héroe? Todo el camino del héroe es fuertísimo, ¿no? Y ni te cuento la mitología con respecto al padre, que ahí tenemos para hablar, pero los baberos necesitamos, porque ese es un, ese es un tema también que podríamos en algún momento hacer algo, desde la mitología y desde, sí. Total, me súper, me súper interesa, porque bueno, está muy, Paula decía el otro día, ¿no? Todo lo que nos está pasando a nivel exterior, que tiene que ver con el mundo, cómo nos paramos en el mundo, el gestionarnos, y todo esto tiene que ver con la energía padre, así que nuevamente estamos ahí, y ahora que me estás hablando de dónde va a estar Saturno, bueno, y Quirón, y todo esto, bueno, full, a full. A full, a full. Bueno, dejando agradecerte siempre tu generosidad, que aún estando tan lejos pareces tan cerca, y estamos haciendo este vivo divino, así que muchas gracias, y nada, seguí, seguí viajando y disfrutando estas cuestiones tan uranianas, que te envuelven con los viajes, ¿eh? Urano rige los viajes de larga distancia. claro, vos estás viviendo el viaje que los estás viendo de la comunidad. Sí, divino, divino todo lo que compartís, muy, muy lindo. Sí, muy intenso, o sea, son viajes que me, son viajes que me traen, bueno, vos conocés mi carta y todo, entonces podés ir viendo a través de mi carta, pero son, es, todo es tan intenso, tan fuerte, los relatos, lo que veo, y esta delicadeza tan fuerte para mí del tejido multicultural, de dónde nace cada uno, dónde es la identidad de cada uno, entonces, cómo nos atropellamos en el origen, en cómo debería ser el otro, si yo que tengo que meterme en cómo debería ser el otro, si yo tengo que meterme en cómo soy yo, ¿no? esto es como una de las, como una de las, como una de las fuentes más fuertes que me pasó en este viaje, debe ser porque yo estoy tomando tanta fuerza en mí, tanta responsabilidad de mi propia identidad, de mi cultura, que bueno, que me animo a poder mirar con mucho respeto a la cultura del otro, y tomarla así como es, porque atrás de esa persona hay cientos de ancestros, hay una ancestralidad tan grande que originó, ¿no? a toda esa cultura, que no, no me animo ni a, ni a tocarla, sino simplemente a honrarla así, ¿no? entonces esta es una de las conciencias más grandes que he tenido en este viaje, y bueno, y es porque la veo en mis hijos, ¿no? entonces en nuestros hijos la veo ahí, y entonces en la medida en que yo puedo ir respetando y honrando, también lo voy haciendo en mí, en mi origen, en mi querido, digamos, y que amo profundamente a la Argentina, ¿no? como mi lugar de desarrollo y de expansión, ¿no? este, así que bueno, este, digo, es un viaje, no, ha sido un viaje que yo, no sé, no sé ni cómo definirlo, la verdad, no sé. tus viajes siempre tienen una impronta o mágica, o de extrañeza, o algo, siempre despiertan algo, mueven algo, gestan algo, así que ahora imagínate que ahora surgió que para la fiesta de Lit, que es la fiesta final del Ramadá, vamos a viajar con los varones a donde está Sahira, que ya vive en Dubái, ahora Sahira se fue el viernes con su hija a su casa, así que bueno, otra vez viajamos y volvemos a estar todos juntos en el lugar de Sahira, o sea, es un tejer, 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 y lo que también me voy a... Es un mimo para el alma todo esto. Sí, también lo que me voy dando cuenta es, viste, con qué valija viajar, ¿no? O sea, con qué, así como con qué telarte vestís, con qué valija viajás, porque la vida nos está invitando cada vez más a tener un equipaje mucho más flexible a todo lo que tenemos que ir viviendo. Y yo lo que siento, Gauta, es que en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros placares, todo eso es equipaje, cargamos mucho, muchísimo. Entonces, se nos hace muy pesado el cotidiano, porque el cotidiano tiene que tener un nivel de movimiento como el que estamos teniendo ahora, que es veloz, rápido, entonces, viste que vos lo habías dicho y habías dicho, ¿no? Que toda la situación económica nos iba a llevar a tener que hacerlo de la moda circular, una ecología diferente. Bueno, yo esto lo siento profundamente, pero en mí, en mí, ¿no? Yo creo que todos están dándose cuenta ahora de que de eso que hablábamos el año pasado y el anterior un poco, recién ahora están entrando en órbita viendo que sí, que es un momento donde hay que ajustarse, achicarse, reeditar. Claro, pero el achicarse lo deberíamos llevar de manera diferente, ¿sí? O sea, es, no es, bueno, es cómo reedito mi vida a través de lo que está pasando, cómo reedito mi cotidiano, y entonces, bueno, a mí estas épocas fueron las que a mí más me enseñaron sobre la abundancia, porque, bueno, porque a medida en que vos entrás a tener un valor, empezás a ponerle valor a lo que tenés y empezás a circular lo que no, no va más, nada, es impresionante lo que pasa. Es impresionante, por eso el año pasado hablábamos dónde ponemos, en dónde cimentamos el éxito, ser exitoso es tener, poseer, más, o ser. Claro. Ser. ¿Dónde, dónde, o sea, es un, desde el 2020, gorda, nos están haciendo con la cabeza, clac, clac, nuestra cabeza parece un cubo mágico, ¿viste el cubo mágico que había que poner los colores, todos, ese cubo de colores que vos armabas? Sí, así nuestra cabeza, así estamos, ¿eh? ¿Dónde ponemos la idea de valor? ¿La ponemos en el poseer o la ponemos en el ser? ¿Dónde ponemos punto, ¿no? ¿En ser o parecer? Y no, ser, y a lo mejor hay que aprender a disfrutar de otra manera, disfrutar de los pequeños milagros cotidianos de cada día, que son un montón, pero como estamos tan acelerados no nos damos ni cuenta de todos esos milagros cotidianos. Y me parece que... Tampoco le ponemos valor a muchas cosas, Gabucha, que tenemos, que nos hacen mucho más, más simple la vida, con mucha más facilidad la vida. Así que, bueno, creo que toda esta, digamos, esta dificultad entre comillas nos pide, ¿no?, empezar a poder tener otra circulación. Yo lo que siento es que en esta dificultad económica lo que se nos está pidiendo es que miremos realmente, o sea, por polaridad, la abundancia, todo lo que tenemos y eso hacerlo circular, y eso hacerlo circular, o sea, ¿cuántos abrigos tenés? ¿Usas todos? ¿Cuántos suéteres tenés? ¿Usas todos? Aquello que yo ya no uso hace dos, tres años, lo tenés que circular, lo tenés que mover, ¿no? O sea, es, es, es impresionante. Yo siento que estamos aquí, no sé, a mí me está pasando que estoy teniendo una conciencia tan fuerte, porque además los pueblos que han tenido tanto trauma, una de las formas de calmar el trauma es comprando mucho. Sí, absolutamente, la adicción del consumo para tapar agujeros de los que veníamos hablando. Bueno, esto para aquí, que lo tengamos, lo tengamos como muy en claro, que esto también cuando, ¿no? Nos queremos llenar de comida o nos queremos, este, entonces, bueno, cuando estés, cuando estés saliendo un poquito un trauma, bueno, fíjate de cómo lo gestionás moviéndolo, ¿no? O sea, que hay que moverlo, hay que, hay que, digamos, hay que curarlo, pero hay que tratar de, fíjate, ¿no? Si aparece la ansiedad, cuáles son las emociones que aparecen en ese trauma para, bueno, para, para darle un, ¿no? una nueva, una, un nuevo estado, ¿no? Un nuevo estado, así que bueno. Bueno, Gabucha, te mando un abrazo enorme, nos seguimos viendo a través de nuestra comunidad que está full, los invitamos a todos a que sean parte, que ahí yo estoy, este, hay gente que se me enojó porque dice, ay, no pudimos ser parte de este viaje y yo hice todo un camino mío personal para llevarlo más a una intimidad donde estemos cuidados, más cuidados porque la verdad el último viaje que fue el del, el de, el nacimiento de Higiena fue difícil porque bueno, después de esto se hicieron notas y en las notas, viste, se expuso otra vez a toda la familia y bueno, estoy tratando de preservar, este, preservarnos a todos porque bueno, cuesta entender la paz, cuesta entender la, este, la, esta reconstrucción que hemos tenido como familia, es difícil, no es fácil de entender. Pero, mira, de todas maneras creo que el nacimiento de Higiena ha sido como un huracán, una revolución que bueno, uno queda como medio girando ahí y después te vas acomodando que es lo que estás haciendo ahora. Así que nada, esa bebé es preciosa y yo creo que viene con una misión muy fuerte también. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver si en el futuro esto sucede, ¿no? Dejame invitar a la gente nuevamente al seminario que es el 20 de abril y también me pueden encontrar en mi fraternidad consciente, el espacio en nuestra comunidad junto a Verónica Ricardo. Así que nada, ya está todo dicho, gracias por tu generosidad, descansa, viaja, pasalo lindo. Bueno, gracias a muchas, seguimos acá en labor. Beso grande a todos, nos seguimos viendo y bueno, y feliz eclipse, ¿eh? Que se vaya lo que se tenga que ir, ¿no? Y toma todo lo que la vida te pide que tomes de vos, ¿no? Si finalmente el camino es, ¿no? Es llegar a tu propia conquista con vos mismo, ¿no? El resto fue todo actuación para eso, ¿eh? Así que bueno, sí, totalmente, hermosa, te quiero, besito. Feliz gracias, gracias, gracias al universo por toda esta oportunidad que nos está dando a todos. Gracias.